Bienvenidos fanáticos del EDC, quedaos a ver este vídeo porque hoy os traigo una revisión muy interesante, la de esta linterna, la VK-TEC S11. Bueno, pues aquí la tenemos. Hoy os traigo la revisión de una linterna, en este caso una linterna muy pequeñita, de la marca VK-TEC. El modelo es S11 y ahora la vamos a ver en profundidad, pero es una linterna de tamaño llavero. En el exterior de la caja nos encontramos algunas especificaciones, como por ejemplo, que soporta impacto hasta un metro y medio de altura, que es resistente al agua, que tiene luz ultravioleta, una base magnética y de color rojo y azul. En la parte trasera de la caja nos encontramos las especificaciones, que las vamos a ir revisando más adelante con la linterna en la mano, y en la parte frontal una pequeña ilustración de la linterna. En este lado tenemos una pegatina con el color de la linterna, la tenéis disponible en tres colores, color transparente, color verde y color azul. Vamos a abrir la caja y vemos lo que trae en el interior. En primer lugar, como podemos ver aquí, tenemos la linterna, la vamos a sacar de aquí, la dejamos aquí a un lado y vamos a ver qué más trae. En esta cajita que tenemos aquí, vamos a retirar esta caja, nos encontramos un par de cosas. En este extremo de aquí una bolsita con una anilla para poder colocar la linterna de llavero y en este otro lado de aquí nos encontramos con el cable. ¿Qué punto a su favor? Cosa que me gusta? Pues que ya incorpora el conector USB tipo C. En el otro extremo, como podéis ver, un conector USB normal. Y en cuanto a la linterna, bueno pues aquí la tenemos. Os dejo aquí una vista en detalle de la linterna para que la podáis apreciar bien. Una linterna fabricada en policarbonato, en este caso de color azul, con el cabezal en aceite inoxidable. Si lo podéis ver, tiene un pulsador en esta parte de aquí y en la parte trasera tenemos esta tapita de goma que si la abrimos nos deja al descubierto el conector USB tipo C. La linterna tiene las siguientes especificaciones. Tiene una batería de 300 miliamperios de capacidad. Esta linterna es súper ligera. Tiene un peso de 18 gramos. El cargador USB tipo C, como hemos dicho. La protección frente al agua IP65. Un tiempo de carga de 35 minutos. Y vamos a revisar los modos, como podéis ver aquí. Vamos a ir revisándolos. Os voy a enseñar la operativa de la linterna y vamos a ir pasando por los distintos modos. En primer lugar, para activar la linterna podemos activarla de dos maneras. Mediante dos pulsaciones que nos activarán el LED frontal de la linterna o mediante tres pulsaciones que nos activarán los LED del lateral. Vamos a revisar el LED frontal. Con dos pulsaciones se encendería directamente en el modo económico con dos lúmenes y 32 horas de autonomía. Dándole un toque pasaríamos al modo bajo con una potencia de 25 lúmenes y una duración de cuatro horas. Un toque 87 lúmenes y 130 minutos de autonomía. Un toque más nos llevaría al modo alto, 300 lúmenes y dos horas de autonomía. Y un toque más nos llevaría al modo inicial. Si la queremos encender en modo turbo lo que tendremos que hacer es dejar pulsado el botón y nos encenderá en el modo turbo que aquí tenemos los 400 lúmenes. Para activar el LED lateral lo que tenemos que hacer es una triple pulsación 1, 2 y 3. Se nos activará el LED lateral con la luz blanca. Este LED tiene una potencia de 50 lúmenes y tenemos una duración de 133 minutos. Con un toque pasamos al modo parpadeo. Si le damos otro toque toque, pasamos a la luz ultravioleta. Otro toque más, luz roja, un toque más, luz roja parpadeante, otro toque más, luz roja y luz azul. La verdad que esta linterna es súper completa, tiene un montón de modos y por el precio que tiene es súper interesante. Si le damos otro toque volvemos otra vez al modo inicial y para apagarla una pulsación larga y quedaría apagada. Otro plus de la linterna es como podéis ver aquí la base magnética. Tenemos estos dos pequeños imanes que nos permitirán usar la linterna pegada en una superficie metálica. Como podéis ver por el precio que tiene no se le puede pedir más. Me parece una muy buena opción para llevar en las llaves. Tenemos una linterna súper completa con un montón de opciones y con el plus de tener tanto la luz principal para para alumbrarnos como luego todas estas opciones de los de los leds laterales. Y bueno, hasta aquí la revisión de la linterna. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así os invito a que le deis un me gusta y me dejéis en comentarios qué os ha parecido esta revisión y qué otro modelo os gustaría ver. Podéis seguirme en Instagram y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!